Eficientes, confiables, dedicadas, así son las secretarias de la Universidad del Norte. Por ello, y acorde con la celebración convencional, nuestra institución rindió homenaje a las más de 100 funcionarias que día a día son la imagen de las diferentes dependencias. Estamos celebrando los 50 años, como ustedes lo han podido vivir, todos lo estamos viviendo, en un ambiente de mucha comunidad, de mucha sencillez, donde hemos buscado con una clara intención que tuvimos desde el año pasado, de que en estas ceremonias o estas ceremonias de este año, no quedará nadie por fuera, que fueran ceremonias incluyentes, que todos celebremos juntos los 50 años de la Universidad y que todos sintamos que somos parte de una gran familia, de una gran comunidad. Resaltar y agradecer el trabajo de nuestras secretarias en este espacio que embellecemos y rodeamos de alegría y de emotividad para compartir este momento por el cual siempre nos esforzamos para que quede grabado para ustedes como un gran recuerdo de gratitud y de reconocimiento que les ofrece UNINORTE y en esta oportunidad en un año tan especial como lo es para todos nosotros la conmemoración de los 50 años de nuestra Universidad. Para las homenajeadas, el evento liderado por la Dirección de Gestión Humana refrenda la importancia de su labor cotidiana. Me siento muy feliz porque a través de este evento nos hacen muy importantes y sabemos que somos muy importantes para la Universidad. Estoy emocionada, contenta, todo se ve muy lindo, pero sobre todo se respira como un aire de cariño, de armonía, muy cálido, muy cálido se ve todo. Somos la cara de la Universidad, somos quienes representamos a la Universidad delante de nuestros clientes exteriores y nuestros clientes internos que son los estudiantes. Me siento muy feliz de hacer parte de este gran equipo como es la UNINORTE y como es Gestión Humana, también debe ser prácticamente la cara de Gestión Humana. La celebración también puso a prueba el sentido de pertenencia de las secretarias por UNINORTE. El nuevo programa de Gestión Humana para los pagos, las certificaciones y todo. Agata, evento de la Universidad que se está realizando. En la Plaza de la Paz. En la Plaza de la Paz. El túnel de la ciencia. Tras la celebración, muchas sonrisas se hicieron visibles y se reafirmó una vez más el compromiso por la excelencia de UNINORTE en todos sus campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!